¡Gracias por ver el video! Es una alegría enorme y un privilegio compartir sus obsesiones, aquello en lo que cree, en lo que está ocupado, con otras personas que comparten las mismas preocupaciones y en realidades que nos desafían. Con problemas muy similares y que a veces nuestra geografía política no nos permite ver como problemas comunes, más allá de las fronteras que se hayan establecido. Sin más, les pido que me disculpen por haber llegado un poco tarde. Soy pésima en la orientación espacial y cruzar del otro lado de la Otena hasta acá me costó muchísimo. Pero bueno, dejando de lado eso, quisiera poder retomar el tiempo que se nos ha ido con la presentación y centrándome en lo más importante. Bueno, muy brevemente, simplemente resumir que buscando conectar con los objetivos de estas jornadas y no ponerles una agenda diferente, sino todo lo contrario, sumar al esfuerzo que se está haciendo aquí en esta reunión, mi trabajo busca aportar al que enseñar la conceptualización de los aprendizajes esperados. Es decir, que exponer y plantearlo a su reflexión y para que trabajemos conjuntamente con esto, ¿qué tendríamos que enseñar? En este dominio. El para qué, les confieso que me lo voy a saltar. Me fijé, o sea, ayer en la presentación ya lo vimos. Yo diría que estamos aquí porque ya sabemos para qué necesitamos trabajar la alfabetización inicial desde los inicios de la educación. Y lo que sí va a ser un foco, ¿cómo enseñar? Compartir con ustedes estrategias de enseñanza para el logro de los aprendizajes que nos propongamos. Les quiero proponer aquí un modelo de qué es lo que es el dominio lector. Es un modelo que se propuso en el año 2001, lo propuso la investigadora inglesa. Pero ha sido progresivamente adoptado por especialistas en el área de muy distintos países. ¿Por qué? Porque esta investigadora, con un talento inusual en nuestra área, propuso todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y planteó a continuación que para enseñarlos había que considerarlos todos. De manera que la enseñanza los integrara y no los planteara unos en unas etapas de desarrollo y otros en las etapas posteriores. Yo acabo de completar una investigación con educadoras de infancia en Chile. Y las convicciones actuales de nuestros profesionales que están egresando son El reconocimiento de palabras, la conciencia fonológica, la decodificación, se enseñan primero. Esto es, a partir de los cuatro años, tenemos que ejercitar la conciencia fonológica de los niños. Enseñarles la correspondencia entre letras y sonidos del habla, ayudarlos a reconocer palabras y que esto sea una base para la automatización posterior. Y esto se dejaría para luego, porque las educadoras de primaria retoman estos aspectos, lo trabajan, trabajan la decodificación en primer y segundo. Y luego tercero y cuarto son el campo para la comprensión. Yo les quiero mostrar antecedentes de investigación que fundamentan un trabajo más complejo e integrado. Les quiero dar razones. De manera que veamos cómo una lectura experta tiene que tener estos dos componentes y que, por lo tanto, estos dos componentes tienen que aprenderse, ofrecerse a los niños oportunidades para que los aprendan desde sus primeros años. Porque ellos tienen las capacidades para lograrlo, de hecho, lo aprenden, sin que nosotros los enseñemos. Y ese es el tema de la alfabetización inicial. Y que si nosotros no tomamos esta opción de usar un enfoque integrado, estamos perdiendo oportunidades de aprendizaje con los niños. Bueno, aquí está la repetición, que es leer la ejecución fluida y coordinada del reconocimiento de palabras. Para leer tenemos que reconocer las palabras, pero no es suficiente. Tenemos que entenderlas. Y estos dos procesos van muy unidos. Si uno no entiende lo que está leyendo con dificultad, tiene una lectura fluida. Porque esa depende de la familiaridad que tengamos con las palabras, no puramente con la decodificación, sino con el conocimiento del dominio temático. Si estamos leyendo, yo comentaba ayer, un texto de física, por ejemplo. O, también comentaba, si alguno de ustedes vio la película The Theory of Everything, sobre Stephen Hawking. Yo sentía en algún momento que tenía que hacer un acto de C, en que lo que el señor estaba diciendo era muy interesante y muy válido. Porque con mis conocimientos previos, y siendo una persona educada, no tenía una base de conocimientos, de vocabulario, de razonamiento que me permitiera seguirlo. Y, como sí hacían sus profesores, decir, bien, Stephen, es usted brillante, ha hecho un gran aporte. No podía decirlo. Entonces, simplemente, ¿para qué esto? Nuestra comprensión depende de la estructura del texto. ¿Qué tan complejo, simple, está estructurado? Nosotros sabemos que hay textos con una gramática más compleja. Esto más bien se refiere a la gramática. El conocimiento del lector. Esto es lo que yo comentaba antes. En relación al contenido expuesto en el texto. ¿De qué se trata? Si no tenemos dominio de ese contenido, nuestra lectura no nos permite comprender y también se afecta la ejecución fluida. Como decíamos antes, una lectura potente requiere de estos dos componentes una lectura experta. Si no están, nuestra lectura se hace difícil. No solo no comprendemos, sino que se hace torpe y leemos con dificultad. Y finalmente, otro componente, las estrategias de monitoreo de la comprensión. Actualmente se le está dando mucha importancia a la función ejecutiva. Es decir, al desarrollo de funciones que antes se creía que se iniciaban a los 12 años. Siguiendo las investigaciones de Piaget, decían, no, esta capacidad es muy compleja. Se inicia a los 12 años y muchos de nosotros podemos tener muchos años más que 12. Y todavía no monitoreamos bien lo que estamos haciendo y en qué medida estamos alcanzando los logros propuestos, resolviendo los problemas que nos surgen. La lectura es un problema que requiere de monitoreo. Y muchas veces, probablemente ustedes lo han comprobado con aquellos a quienes forman, y si lo han hecho con estudiantes universitarios, cada vez nos quejamos más que los estudiantes no traen estas capacidades a pesar de haber completado su educación secundaria. Y leen con dificultad. No tienen estrategias para saber si entendieron o no. Y a continuación, una vez que verificaron su grado de comprensión, mejorarla. Entonces, esta es nuestra tarea. Y este proceso, dos afirmaciones quiero señalar. Una, es que todos estos aprendizajes se inician antes de la enseñanza escolar formal, durante los primeros años de vida. Y esta etapa es la base sobre la que se construyen los siguientes. Entonces, eso es un primer desafío a tener en cuenta. Y el segundo, es que el aprendizaje, la lectura y la escritura no se cierra jamás. Y eso, desde el punto de vista cognitivo, es fantástico. Nosotros siempre vamos a poder leer textos que están en formatos que nos resultan novedosos. Con las tecnologías, esto se ha hecho un desafío para todos nosotros. ¿Cómo explorar bien una página web? ¿Cómo acceder a los beneficios, por ejemplo, de hacer chequeos de un vuelo a través de una página, hacer transferencias bancarias? Pero, todo tiene su misterio y seguramente alguna vez les pasó a estar perdido de decir, ¿y ahora qué hago? No encuentro dónde pinchar, en fin. Bueno, entonces, no se cierra siempre. Tenemos, por lo tanto, un enorme desafío. Yo les voy a contar esta página llena de información, que es poco amable. Es un estudio que hice con dos profesores de la Universidad Católica, una educadora y un psicólogo, el profesor Luis Bravo. ¿Qué estudiamos? Hicimos un seguimiento por cuatro años de niños que entraban a primero, básico o primaria, y egresaban al cuarto, el último año del estudio, para ver cuáles eran los predictores, o sea, los conocimientos y destrezas que los niños traían al primero, básico, que se relacionaban con su dominio lector. Incluimos en este estudio a 400 niños inicialmente de clase media-baja de escuelas de un municipio de Santiago. Eran ocho escuelas de este municipio. Y llegamos al final del estudio con 260 niños, o sea, perdimos una proporción importante. Cuatro años es un plazo en el que es esperable con los movimientos que ocurren, por eso teníamos 400. Bueno, de esto, los predictores que usamos fueron conocimiento del alfabeto, conciencia fonémica, conocimiento del impreso, reconocimiento visual de palabras, escritura emergente, razonamiento verbal. Como ustedes ven, pobres niños, les hacíamos en dos sesiones. Cuando entraban al primero básico, con seis años, esta batería, en formato de juego, con toda la amabilidad necesaria, para que ellos nos mostraran lo que sabían. Les cuento brevemente los resultados. El conocimiento del alfabeto. Se los presentamos, porque esto es una prueba que diseñé yo misma, en tarjetas individuales. Todas las letras del alfabeto en minúsculas, que es más exigente que en mayúsculas. Los niños conocen primero las mayúsculas, después las minúsculas. En formato Times New Roman, porque las investigaciones de percepción dicen que mientras más información hay en la letra, más vueltas, más fácil se hace el reconocimiento. No hicimos una distinción que ahora se considera que hay que hacer. Entre el nombre y el sonido. O sea, si el niño llama a la letra M, la llama M, o da su nombre, es más fácil para ellos dar el nombre. También, más fácil aún, es decir una palabra, es decir, es la de mamá, por ejemplo. Entonces, en un nivel básico, si dice es la de mamá, es la respuesta más fácil, más cercana para ellos. Un poco más difícil es el nombre, es la M. Y más complejo aún es el sonido. Porque es la conciencia fonémica lo que más les cuesta ir. Nosotros en esta prueba no distinguimos entre estos tres niveles, por lo tanto, la información que estamos dando es conocimiento al alfabeto en un nivel grueso. Sin embargo, resultó el predictor más potente de todos. Los niños que conocían más letras, nosotros establecimos un umbral de más de cinco letras, esto se relacionó con niveles más altos de conciencia fonémica, y este predictor fue el predictor más importante en la lectura final del primero básico. Los niños que tenían más conocimiento del alfabeto, y eso confirma estudios que ya se saben, internacionales, que se han hecho en inglés. O sea, los niños, mientras más oportunidad tienen de conocer letras del alfabeto, más probabilidad tienen de tener una buena aproximación a la lectura de la escritura en la educación primaria. También usamos tareas de conciencia fonológica, identificación del fonema inicial, y conteo de fonemas. Esas dos pruebas, porque teníamos otras, resultaron las con más valor predictivo. Para la lectura del primero básico. ¿Qué pasó en los siguientes? Que es bien interesante. El predictor más importante del nivel lector en segundo, tercero y cuarto fue lo que los niños habían logrado el año anterior. Ese es un dato muy importante. O sea, y esos estudios también hay mucho respaldo en la investigación. Lo que un niño logra en primero básico es lo que logrará en los años siguientes, y esto se ha estudiado hasta octavo básico. Tiene valor predictivo. Por lo tanto, nuestra apuesta tiene que ser a lograr que los niños se inicien con el pie derecho, por decirlo así yo que soy zurda, sea para ellos la experiencia de aprender en primero básico una experiencia positiva, de logro, de oportunidades y no de dificultades. Sabemos, sin embargo, que uno de cada tres niños experimenta dificultades. Entonces tenemos un desafío grande. ¿Cómo hacerlo? Y otro tema interesante es que el peso del conocimiento del alfabeto y la conciencia monológica fue bajando. En segundo básico, el alfabeto se mantuvo con alguna intervención. Pero, en tercero y cuarto, reconocimiento visual de palabras y razonamiento verbal se convirtieron en predictores muy importantes. Es decir, lo que los niños sabían de, o sea, perdón, su conocimiento de palabras simplemente a la vista. Si usamos palabras familiares, preguntamos a los niños ¿sabes? En la lista del curso ¿Quiénes son tus amigos? Nómeme tus amigos. ¿Dónde está su nombre? ¿Dónde está tu nombre? Veíamos si eran capaces de identificar sin leer su propio nombre y el de sus amigos. Si podían identificar los días de la semana. Y también les hicimos una prueba de analogía verbal para ver su razonamiento. Esos predictores que en primero básico no tenían ningún peso y que nos podían llevar a decir para aprender a leer no importa el conocimiento del lenguaje verbal cómo se razona cómo se identifican palabras familiares que esto es vocabulario visual si es relevante en tercero y cuarto cuando hay mayores demandas y la lectura es más propiamente lectura. Bueno, yo las conclusiones ya se las he ido anticipando. Se confirman hallazgos con estos estudios hechos en poblaciones de habla inglesa. Conocimiento de la letra y alfabeto y la conciencia monémica predicen la decodificación el reconocimiento visual de palabras y el razonamiento verbal la comprensión. Y estas destrezas estaban presentes en los niños antes de entrar a primero básico. Nosotros lo evaluamos al inicio o sea que además teníamos en las vacaciones de por medio probablemente se lo hubiéramos evaluado al final del quinter hubiéramos tenido una información más amplia de cuánto sabían. Pero bueno, ahí está lo que ya les dije otros estudios chilenos posteriores de Caterin Strasser de la Escuela de Psicología de mi universidad han comprobado también la importancia de estos predictores y este equipo ha estudiado la importancia del vocabulario directamente que es algo que nosotros no hemos hecho. en esa prueba no excluimos vocabulario excepto el reconocimiento visual pero ella ha estudiado el número de palabras que los niños conocen tiene un impacto muy importante en los niveles de aprendizaje electoral. Entonces nosotros vivimos el grupo en cuartiles el cuarto básico y vimos que los niños que tenían desempeño más alto en estas dimensiones que hemos mencionado tenían un desempeño mucho más alto que sus pares y por supuesto en el otro extremo los niños del primer cuartil que tenían desempeño más bajo que no conocían ninguna letra del alfabeto que no eran capaces de resolver tareas de conciencia fonémica y tampoco demostraban habilidades de razonamiento verbal y de reconocimiento visual de palabras tenían un muy mal desempeño lector en cuarto básico. Bueno una cosa que nos sorprendió y que la quiero compartir con ustedes ya la presentaba ayer de este trabajo es comprobar y esto es otro estudio son niños chilenos también de clase media baja de una comuna muy pobre de Chile del sur de Chile que los evaluamos al inicio de kinder o sea niños que tenían cinco años cuatro años once meses cinco años dos tres meses ¿qué observamos? algo que no esperábamos los niños conocían las letras del alfabeto pero si eran pobres sus papás no habían completado la educación básica en muchos casos eran pescadores artesanales no correspondía que supieran nada no esperábamos eso nosotros es una zona pobre una zona que no hay un ambiente letrado tiene mucho viento es una zona fría en la costa y los padres y las madres de estos niños tienen poca educación y poca práctica de la lectura y la escritura ¿qué observamos? fíjense ustedes no sé si lo alcanzan a ver de los 300 con los que estábamos trabajando en realidad eran 299 casi el total una cantidad muy importante un 70% conocían la letra O la podían identificar y uno dice por supuesto es la vocal más obvia es la mejor forma pero a continuación la letra más importante no era una vocal ustedes logran ver cuál es la letra la X los niños conocían la X y ¿ustedes se acuerdan cuando se enseña la X en primero básico? porque a lo último del año en Chile se enseña ordenadamente la A la E etcétera todas las vocales L M P S porque son muy distintas gráficamente y fonéticamente y entonces nos resulta una enseñanza como dice Kino mi mamá me ama mi mamá me mima mi mamá amasa la masa sola etcétera ¿por qué? porque nuestra didáctica nunca averiguó cuánto sabían los niños y para definir cómo enseñar supusimos que no sabían y ellos que son más listos que nosotros muchas veces muchas veces niños dicen mira mejor que la mamá no sepa que el papá no sepa y entonces que la maestra tampoco así es que no nos han contado pero cuando les preguntamos yo participé mucho en estas evaluaciones y es muy bonito verlos porque muchos niños decían pero yo no he estudiado eso ¿por qué me lo preguntas? decía porque ustedes saben mucho más de lo que nosotros nos hemos enterado cuéntame lo que sabes porque estoy segura que me voy a sorprender y entonces les solían brillar los ojos a ellos estos empoderados que decían ¿por qué me preguntan algo que nadie me ha enseñado? y mostraron que no es que supieran todos si ustedes se fijan hay unas diferencias enormes en el tipo de letra que conocen y también en la en diferencias en la población respecto a sus conocimientos un grupo sabe hay un grupo de niños que conoce todas las letras al inicio de kinder que hay niños que no conocen ninguna y por supuesto que aquí tenemos las estrellas los que conocen perdón la mayoría ya que para sorpresa nuestra después de la O es la X la Y la Z a continuación ya y perdón y la U entonces en las vocales ni siquiera la A no hay ninguna estrella en ese sentido y la E tampoco que son las letras con las que se suele partir la enseñanza formal y pensando la A tiene una frecuencia altísima en castellano pues claro exacto y resulta que para los niños resultan estas más significativas ¿por qué? porque hay cómics hay personajes del mundo infantil exacto el zorro y y la X se usa muchísimo en los joysticks está en los juegos además nosotros no lo hemos verificado pero otra hipótesis es que los niños marcan con una X muchos trabajos en el preescolar entonces ya la conocen sin embargo nosotros no sabíamos claro exacto bueno esto no nos vamos a detener al final del kindergarten sin enseñanza formal de letras todos los niños habían mejorado sus niveles de aprendizaje no podemos ignorarlo la teoría actual del aprendizaje indica que si no nos apoyamos en los conocimientos previos destruimos dos cosas una el monitoreo cognitivo que el sujeto tiene sobre lo que sabe porque si la maestra le dice quédate quieto hasta que yo quedarse todos quietos hasta que yo diga lo que hay que hacer yo sé lo que hay que hacer ustedes no lo saben entonces el mensaje es ah bueno yo no sé tengo que esperar que me enseñen y lo que saben se convierte en conocimiento implícito por lo tanto no se aprovecha ni se monitorea y también emocionalmente entonces yo no valgo como aprendiz yo no sé nada como les digo a los niños haciendo la experiencia de preguntarles el alfabeto y muchas otras tareas que les voy a mostrar estaban felices cuando podían mostrar lo que sabían estaban contentos porque no lo ponían al frente pero también se lo ponen ellos mismos que es algo nada menor bueno ¿qué es escribir? este es nuestro pariente pobre de la enseñanza escribir pareciera hasta ahora siglo XXI que tenemos mucha escritura que hacer porque las redes lo exigen tenemos mucho más demandas por lo tanto tenemos que enseñarla considerarlo más en la escuela más allá de la caligrafía la reducción de textos porque para tener una comunicación efectiva y ustedes lo saben los mejores tweets están aparecen reproducidos en los periódicos en Chile dicen se viralizan me parece un verbo un verbo terrible o sea dicen se contagian como un virus ya cuando un tweet es bueno da la vuelta al mundo todos los que escriben en su Facebook y se fijan mis hijos tengo uno sobre todo que es una estrella de las redes entonces me dicen no, es que me siguen no sé cuántos y yo que soy de otra generación digo que horror no querrían me siguieran donde está mi vida privada bueno para todo eso necesitamos una escritura de producción de texto porque la caligrafía ya no es un tema sin embargo parece que eso no nos hemos enterado en las aulas entonces de nuevo el mensaje que quiero dejarles preocupémonos es cognitivo porque requiere la representación del mensaje oral y primero hay que formular el mensaje oral de una manera clara y luego de planificarlo elaborarlo revisarlo en función de la situación comunicativa como les digo miren ustedes como son los tweets como es ajustarse y decir algo muy rápido pero muy certero como uno puede equivocarse con los correos electrónicos y decir cosas que vuelan plumas después y uno tiene que pedir disculpas y pedir disculpas de algo que uno escribió es muy serio porque ahí está y ustedes han visto cuando se difunde en correo bueno todos lo sabemos los temas de Snow del espionaje bueno no nos vamos a tener en eso es algo que compartimos es complejo porque todas estas habilidades son difíciles de adquirir y además las necesitamos todas juntas bueno nuevamente los niveles de dominio de escritura gustan una terapia de gerenidad enorme entre los niños que nosotros evaluamos había niños que escribían palabras completas su nombre y su apellido y niños que no escribían nada en lo absoluto después simplemente muy breve les quería mostrar un ejemplo de esta niña de cuatro años que por iniciativa propia ella se llama Violeta dibujó a su mejor amiga que es esta como ustedes ven su representación gráfica es bastante pobre ella dibuja hay niños de cuatro años que dibujan mejor que ella pero miren esto fijan este es un dibujo ya es un todavía un garabato con avances de la cabeza pero le vendría bien apoyo para mejorar su representación gráfica pero entusiasmo no le falta sin embargo miren esto esto lo sabía ella no se lo había enseñado nadie según me confirmó la persona que me mandó este dibujo bueno mandaron me lo mandó una amiga bueno ¿sabe escribir Violeta? ¿qué diríamos? ¿qué sabe ella? ya ¿por qué cambió el nombre? o sea ¿por qué no escribió Violeta? que probablemente sabe escribirlo ¿por qué lo cambió? ¿qué sabe ella? que es muy valioso exacto ella sabe no ojo ella sabe que si uno combina estos signos puede escribir otras palabras entonces la maestra quien envió esto me dijo Violeta me dijo lee el nombre de mi amiga que yo no me acuerdo cómo es dijo qué cosa más rara cómo no se acuerda cómo es ella no sabía leer esto en realidad es que lo leemos nosotros con dificultad pero ella sabía que decía algo distinto de su nombre entonces vamos a ignorar lo que ella sabe le vamos a decir vamos a esperar dos años más a que llegue a primero básico para decirle esta es la A vamos a escribir Ala Avión etcétera y vamos a dibujarlo ayer comentaba un profesor de la Universidad de Los Andes nuestro error al decirle a los niños continuamente dibujen probablemente en este caso podríamos decir si analizamos las etapas del dibujo que ella ha escrito mejor de lo que dibuja y tendríamos que enseñarle a dibujar enseñarle a escribir y hacer de eso una oportunidad de aprendizaje para ella o pedirle que dibuje porque la representación gráfica es tan compleja como la escritura como todos los lenguajes entonces bueno nosotros nos vamos a dedicar a eso pero es una tarea de la escuela bueno simplemente aquí enfatizar no hace falta que lo lean la escritura emergente el profesor Bravo con el que hice la primera investigación esta que me convenció que la alfabetización inicial era muy importante y que estaba en las manos nuestras el destino de los niños para poder usar el lenguaje más adelante o sea aprender el lenguaje para a continuación aprender a través de él o sea que se convirtiera en instrumento de lenguaje necesitábamos ponernos a la tarea él me pidió excluir escritura emergente de la prueba que aplicamos me dijo yo no estoy seguro de la calidad de las evaluadoras que enviamos a las escuelas lo eliminamos pero yo en otra investigación comprobé que la escritura emergente es un predictor muy potente y qué gracia tiene qué es lo que favorece la escritura emergente favorece el conocimiento de las letras del alfabeto la correspondencia con el magrafema y la conciencia fonológica es decir las oportunidades que le tenemos a los niños para escribir son fundamentales y finalmente el propio nombre es la primera palabra que la mayoría de los niños de las distintas lenguas y en todo el mundo escriben sin que se los enseñemos y para ellos por lo tanto es una oportunidad y una fiesta escribirlo ahora comentábamos con Horacio Álvarez decía bueno cuando el niño se llama Christopher o Jonathan como se llaman en Chile muchos niños le estamos haciendo la vida fácil escribiendo su nombre a ellos les gustan los desafíos y escribir su propio nombre va más allá de juntar un número de letras sean 3, 4, 8 o más es una experiencia de comunicación de sentido que no tenemos que perder de vista pero que también nos tendría que servir para estos otros aspectos que comprobamos que son tan relevantes podemos y eso lo vamos a comentar ahora más adelante a través de los nombres hacer ejercicios de conciencia monológica porque son muy importantes de conocimiento al alfabeto y de correspondencia a grafema fonema a los niños les va a gustar escribir su nombre escribirle a sus amigos y ahí usar por ejemplo juntar los nombres que comienzan con el mismo fonema les parece divertido se pueden armar grupos y decir en un programa que les quiero enseñar por ejemplo hacer una competencia es decir a ver ¿cuántas letras iniciales tenemos? ¿cuántos nombres terminan con determinada letra? por ejemplo los niños a veces no se dan cuenta dicen los nombres de las niñas terminan con A y los de los niños con O o con consonante y descubren nombres como Rosario por ejemplo que termina con O sin embargo es femenino y en fin nombres como José o Jesús que en Chile se usan para niños y niñas no son masculino o femenino bueno los nombres ofrecen oportunidades magníficas para trabajar la el análisis fonémico la correspondencia a grafema fonema y también por supuesto lo significado bueno y aquí voy a entrar al programa yo quiero compartir con ustedes Chile le ha ido muy bien estos últimos años en lectura sobre todo en las pruebas internacionales y nacionales estamos contentos sorprendidos asustados pero les quiero contar que esto empezó en el año 90 de la dictadura traíamos solamente pruebas de evaluación que mostraron que los desempeños de nuestros estudiantes eran muy bajos que solo los estudiantes muy favorecidos tenían buenos desempeños pero que esos tampoco eran muy altos y que los niños de escasos recursos tenían desempeños terriblemente bajos en lenguaje matemáticas y posteriormente se encontró en ciencias eso es lo que sabíamos en el año 90 se empezó una campaña con la vuelta a la democracia fortísima para poner recursos en las escuelas ¿qué pasó? yo lo recuerdo muy vívidamente que el año 2000 se difundió se difundieron los resultados se tocaron a la Mariana Elwin hija del presidente Elwin que era ministra de educación asumir que los chilenos no entendían lo que leían un porcentaje altísimo los cinco niveles que se consideraban de la OECD el primero de ellos el saber nada el nivel uno que es un dominio escolar como primero segundo básico o sea una decodificación mínima y así hasta llegar a un nivel de participación ciudadana estaban los chilenos representados solo en los niveles inferiores la ministra tuvo que salir a decirlo y decir sí llevamos 10 años de intervención y aquí estamos internacionalmente nuestros resultados no son para ponernos orgullosos tenemos que poner a la tarea y ¿qué hizo? tomó las escuelas que habían sido financiadas con programas especiales y les dijo ustedes están en la UTI son escuelas críticas o salen de aquí fortalecidas y desempeñan y muestran un desempeño en las pruebas nacionales de cuarto y octavo básico alto o se mueren se cierran no no viven entonces yo participé activamente en uno de los programas con los que se apoyó a estas escuelas y esto lo hicimos en colaboración con un programa que ya tenía estaba desde la década de los 90 en Estados Unidos con población hispana logrando resultados positivos en escuelas bilingües bueno ¿cómo es este programa? para entrarle a la caja negra de qué hay que hacer para avanzar un marco de enseñanza transversal del lenguaje de lectura y escritura es decir en este programa se lee en ciencia matemática música deporte o sea cada texto que haya que leer religión se lee de manera intencionada trabajando vocabulario trabajando con ciencia fonológica si corresponde en todos los niveles escolares entre el quínder y cuarto básico el programa se aplicó hasta cuarto básico que era la exigencia de este proyecto entonces todos los profesores aplicaban la misma estrategia que se las voy a comentar desde los niños de cuatro años hasta los niños de ocho de nueve años de cuarto básico y como les decía en todas las materias no solo en la clase de lenguaje después siguiente foco desarrollo profesional orientado al logro de los aprendizajes esperados y su documentación el foco el aula no los directores sino qué pasa en el aula cómo se ofrecen oportunidades de aprendizaje a los niños y cómo los maestros qué es el trabajo que están haciendo ustedes he sabido yo o sea formar a los formadores a los educadores que están trabajando en el aula y con foco en lo que se hace en el aula no en las teorías que lo sustentan lo explican este autor este otro autor los debates conceptuales no sino las prácticas perdón que yo necesito chicas laboras porque si no bueno y lo tercero participación de todo el equipo escolar en el programa de desarrollo profesional ayer escuché la presentación del estado de minas gerales y la intervención tiene estos mismos principios no bien el del lenguaje pero estos dos principios de desarrollo profesional de los maestros para el logro de aprendizajes esperados documentación acompañamiento experto y participación de los directores a los directores nos llevamos nosotros a la sala de clase no más nunca los directores de escuela y les dijimos a ver tú eres profesor podrías evaluar la lectura de este niño hacerlo leer en posalta el director decía pero este niño no lee bueno esta es tu escuela y cómo vamos a hacer todos porque él miraba al profesor es tu trabajo yo me preocupo que tú estés en la sala y tú te preocupas que el niño aprenda así no funciona necesitamos equipos directivos comprometidos con los aprendizajes y jugándosela y entonces instalamos directores que recorren hacen unas caminatas de aulas recorren todas las semanas las salas de clase en algún momento de la jornada no están sentados en su oficina o yendo al ministerio al departamento municipal no están en las salas de clase trabajando trabajando con sus profesores para el logro de los aprendizajes observando pero haciéndose parte y no como los profesores dicen mira nosotros nos critican nosotros somos la piedra del toro pero cerramos la puerta y hacemos lo que eso nos da la gana porque en realidad hacemos lo que pudimos lo que logramos hacer porque el trabajo duro está ahí esto es la escuela ningún director existiría sin escuela entonces invertir por decir la pirámide si está el director que es el más importante después viene el equipo técnico y a continuación el perraje como decimos en Chile los maestros y en la universidad lo mismo entonces cambiar eso no lo que valen son los maestros y lo que hacen y esto tiene que hacerse visible para todos para los padres de familia para los otros profesores una estrategia que se utiliza para lograr esto es cuando un profesor lo empieza a hacer bien el marco instruccional se invita a los otros profesores a ir a ver y él se convierte en tutor de sus pares se crea una sala modelo alguien no sabe cómo hacer esta estrategia cómo organizar a los niños vayan a la sala de este profesor él sabe y los va a recibir para mostrarles cómo lo hace y los consejos en lugar de discutirse qué se va a hacer en la fiesta nacional qué se va a hacer para el día de la policía cómo se van a organizar las reuniones de apoderados o la fiesta de la escuela centradas en cuánto hemos avanzado esta semana qué desafíos han surgido que nos ha costado resolver quién puede aportar bueno aquí está una síntesis de cómo se organiza en ciclos de aprendizaje el traspaso progresivo a la responsabilidad que ojo esto se usa para el acompañamiento experto y para cada profesor con sus estudiantes el experto lo hace la primera enseñanza de cualquier nivel nuevo de aprendizaje el experto la tiene que demostrar que lo sabe yo transpire el aula porque soy psicóloga educacional no tuve en mi formación lo que sí yo sé que tienen por ejemplo en Inglaterra la psicóloga educacional es práctica en aula y yo conozco todo del desarrollo temprano pero no participo en promoverlo como hacen las maestras no tenía expertise tuve que aprender y estuve en California trabajando y trabajé en Chile hasta que fui capaz de acompañar maestros y eso que yo no era nunca no estaba en primera fila porque eran maestros los que lo hacían pero decirle al profesor mira yo te voy a explicar cómo se hace una lectura en voz alta la voy a hacer yo vamos a buscar un texto apropiado al cuarto básico al tercero apropiado en qué el nivel de complejidad gramatical del texto el tipo de vocabulario que se usa la temática que sea una temática que tenga que ver con los aprendizajes esperados en ciencias sociales ciencias naturales matemática u otra de las disciplinas entonces una vez elegido este texto por ejemplo una vez utilizamos un texto sobre Egipto estábamos estudiando las culturas egipcias era un texto informativo otra vez un texto que en Chile no sé qué tan importante es aquí en Colombia pero para nosotros los volcanes tenemos uno en cada región y tenemos 15 regiones uno al menos y están siempre en actividad para los niños algo cercano el volcán terrible imponente bueno una clase sobre el volcán ¿qué hacemos entonces? una lectura en voz alta sobre el volcán para un cuarto básico con palabras de trabajar para lograr los aprendizajes esperados del área de ciencia naturales bueno los niños participan mostrándoles el texto de qué trata este texto qué nos dicen las imágenes podemos leer las palabras del título después dentro leo un párrafo puede decir a ver ¿alguno de ustedes conoce algo semejante? ¿ha vivido esta experiencia? y saber que los niños de cuarto a veces más los menores pero dicen sí yo he estado ahí he estado en un volcán en el cráter mismo ¿cómo manejamos? ya esto García Márquez sale entre los niños que no resisten imaginar aventuras cómo extender el vocabulario que están usando cómo ayudar a los que no participan a los que están silenciosos es una tarea difícil porque nuestras aulas son grandes además los cuartos básicos pueden llegar a tener más de 40 estudiantes y eso ha sido algo que no se han destinado recursos en el Ministerio de Educación se han invertido muchos recursos en la educación no para disminuir los niños entonces es una demanda ¿cómo asegurar la participación? después de hacerla el profesor está observando después se comenta con él ¿qué resultó? ¿qué no resultó? ¿dónde te pareció a ti que podías aprender algo? a continuación para que el profesor aprenda esta estrategia que es la primera el experto lo hace esta lectura y le pide ayuda al profesor en el caso del acompañamiento experto en una segunda vez si siente que lo está logrando avanza si no lo repite retomando las áreas en las cuales aparecen dificultades después fíjese usted que aquí se invierte ahora le toca al acompañado al maestro que va a ser el que va a desarrollar esta habilidad tú lo haces tú haces la lectura en voz alta y le apoya el experto tiene que ser un apoyo en esta etapa co-construye con él la interacción con los estudiantes que no es fácil cómo mantener la atención de los que se instalan atrás normalmente esto lo hacemos en círculo con los niños cómo manejar eso bueno después hace una reunión también a ver ¿qué sientes tú que te resultó? se trata de forzarle a la aprendiz no de juzgarlo de una manera externa sino que le diga mira siento que esto me resultó que esto tuve más dificultad ¿qué crees tú que podrías haber hecho? ¿qué observaste que hice yo que cree que te podría servir? pensemos juntos y se termina cada sesión de acompañamiento coaching con un documento escrito del que uno le deja copia a él que se lee juntos y se dice ¿te parece? ¿para qué? para que quede una bitácora que el profesor vea cuánto aprendió y finalmente el aprendiz lo hace y el experto lo observa nuevamente hay una sesión de acompañamiento en que lo ayuda a analizar a levantar una un panorama por decirlo así de fortalezas dificultades de su trabajo pedagógico siempre pensando en la aprendizaje desesperado siempre evaluando el logro de los niños por las evidencias que mostraron bueno yo ahora me voy a detener porque quiero que vean esto estas son las estrategias que se trabajan en este programa lectura en voz alta que es la que les explicaba en la que la responsabilidad mayor está en el experto que lee que lee un texto y hace participar a los estudiantes después de esa lectura lo normal es incluir una escritura interactiva con apoyo alto ¿qué es esto? si volvemos lo vamos a mostrar al final si volvemos a la primera escena donde yo incluí una foto de escritura ustedes van a ver es un texto negociado con los niños se hace un papelógrafo grande se define un tema y se arma una una escritura un texto coherente sobre un tema que es relevante para la materia que están viendo por ejemplo sabéis que leímos el texto sobre los volcanes hicimos un resumen lo conectamos con lo que los niños sabían analizamos las palabras más difíciles vimos cuáles son las palabras más largas en el caso de ellos por ejemplo ya había un tema de palabras compuestas palabras especializadas el origen etimológico de algunas palabras sacamos conclusiones de los aprendizajes acerca del volcán como un accidente geográfico y después dijimos vamos a escribir un texto ¿qué texto vamos a escribir? y claro ahí los niños decían yo quiero contar cuando yo fui una vez que fui a ver a mi abuela y había un volcán a los demás niños escribimos eso ¿cómo lo hacemos para un texto que es de todos? es difícil escribir la experiencia de un niño entre todos y entonces se acordó un texto ¿qué hacer en caso de una erupción volcánica? entonces los niños usando el texto de origen ya se había leído escriben en conjunto un texto aportando frases que se discuten entre todos y el profesor su tarea más compleja es organizar la participación esa no se puede lograr 45 niños no pueden participar en una escritura interactiva que no dura más de 20 minutos 30 minutos a lo más para mantener la atención de los niños lo mismo que la lectura entonces el maestro tiene que tener la lista de los estudiantes y registrar quién participó el lunes a quién voy a hacer participar el martes y el miércoles de manera que el viernes todos los niños hayan participado y hayan participado en su nivel de aprendizaje ¿por qué? claro no se trata de exponer como seguro que ustedes recuerdan del colegio yo que en matemáticas era mi área débil temblaba que la profesora no me viera ojalá o el maestro no me viera y me sacaron adelante a hacer algo que no sabía si iba a poder hacer y saberse expuesto a hacer el ridículo y que eso fuera parte del proceso pedagógico en este programa la idea no es esa entonces sacar a los niños para que tengan éxito se sientan contentos pero al mismo tiempo exigirles porque muchos niños no quieren salir y no van a hacerlo espontáneamente bueno este texto que se genera aquí se pone en las salas para que quede visible para los niños lectura compartida estos textos se usan en este programa es una lectura que hacen todos como si nosotros decimos ya vamos a leer todos traspaso progresivo de la responsabilidad ¿qué permite eso? que los niños que tienen dificultades de fluidez y en cuarto sabemos y lo vimos hay niños que tienen una propulsión importante y hay niños que no lo han logrado y no queremos que se queden atrás se lee un texto en voz alta entonces la maestra o el maestro tiene la fluidez la precisión la velocidad necesarias algunos de los estudiantes también pero el ritmo es para todos el ritmo esperado exigente de precisión de fluidez o sea la prosodia tiene que ser adecuada a la pronunciación y esto se convierte en un modelo para los niños más atrasados y comienzan ellos a leer porque el texto se lee una vez dos veces tres veces ¿por qué? como es un texto producido por los niños se les dice que no necesariamente tiene que ser eso puede ser otro tipo de texto todo junto es para que veamos lo que dijimos para que ustedes lo comenten en la casa para que aprendamos de este texto bueno escritura interactiva con apoyo medio cuando un tema se conoce el adulto puede dejar el maestro la maestra dejar a los estudiantes desarrollar ellos el texto y eso tendría que hacerse desde pre-kíndel hasta cuarto básico bueno cuarto medio por supuesto y en la universidad o sea cada nivel tiene una posibilidad de producción escrita que es posible se puede escribir el propio nombre escribir papá y mamá hacer un saludo de navidad enviarles una invitación en pre-kíndel y kinder no es no tenemos que pensar la escritura como algo que se hace cuando uno se llama mayor porque lo comprobamos nosotros en la universidad se han hecho mayores los estudiantes y lo aprendieron a escribir jamás y uno nos pone en una página en blanco y no saben qué hacer y yo lo veo en un estudiante de posgrado iniciar una tesis definir un problema entender qué es lo que va en el apartado metodológico para tener un producto escrito relevante es una tarea que nos supera y lo vamos a analizar nosotros ahora bueno en este nivel el aprendiz lo hace y el experto o la experta lo ayudan lectura guiada se trabaja con grupos pequeños ¿para qué? para que el profesor sepa lo que ayer lo vimos no sé si aquí lo han visto los resultados de pruebas de evaluación de niños de quinto básico niños colombianos y sorprenderse porque los niños no leen fluidamente no entienden lo que leen tiene problemas en los dos aspectos que necesitamos potenciar no podemos descubrirlo en una evaluación nacional eso tiene que descubrirse en el día a día y ser el problema que se aborda en la enseñanza entonces todos los días cada profesor tiene que tener un grupo pequeño en distintas materias el luna puede ser matemáticas el martes es ciencia natural en fin en que trabaja con los niños haciéndoles leer un texto que va a ser un texto que ellos van a tener que trabajar en primero en segundo en el kinder o kinder puede ser un libro de imágenes con los niños pequeños y ver cómo leen poner cuatro niños y hacerles leer el mismo texto parte tú sigues tú y anotar qué dificultades se encuentra y ver cómo lo va a apoyar lo mismo perdón con la escritura con apoyo y evaluarlo sistemáticamente tener documentado cómo está cada niño después el aprendiz lo hace la experta o el experto lo observa lectura y escritura independientes con evaluación sistemática todos los niños tienen que tener la oportunidad una oportunidad diaria de leer y escribir independientemente puede ser lectura de cuentos o de libros elegidos dentro de la biblioteca de aula en un tiempo libre pero también tiene que ser con materias que los niños están estudiando que el profesor verifique que los niños son capaces de leer y que vayan circulando entre ellos para comprobar cómo están avanzando bueno otros recursos pedagógicos alfabeto escrito en todas las salas de prequim de la cuarta está el alfabeto en letra formato mayúscula y minúscula está expuesto está también pared de palabras esto que objetivo tiene es que los niños cuando se distraigan que es normal todos nosotros nos distraemos nuestra memoria de trabajo no resiste trabajar de manera continuada con los mismos contenidos necesitamos nos afloran otros contenidos necesitamos atender a ellos y la atención es fluctuante se encuentren con información en las paredes que les ayuda a aprender la pared de palabras reúne debajo de cada letra del alfabeto palabras que se han ido trabajando por ejemplo volcán va a quedar en la B corta escrito y un niño va a ir y lo va a escribir volcán y entonces cuando haya que trabajar eso el niño dice profesora ¿cómo se escribía? anda a buscarlo busca mira la pared de palabras la sala es una sala que apoya los aprendizajes y lo celebra también hay biblioteca de aula con distintos tipos de libros narrativos informativos poesía recetas con distintos niveles de complejidad y para apoyar el aprendizaje en 3-4 niveles de logro esperado o sea pre-kinder y quince se supone que los niños no leen hay una proporción de niños que sí leen tiene que haber no solo libros de imagen textos textos con un nivel de complejidad de frase sencilla pero con una estructura textual porque hay niños que leen a los 4 años y no podemos dejarlos en oportunidad para aprender y ellos van a hacer un incentivo para los que no lean bueno en cuarto básico va a haber niños que lean a nivel de sexto también tiene que tener una oportunidad de tener esos libros y el profesor los tiene clasificados y sugiere a los niños anda a sacar un libro de los que están con una marca naranja y yo voy a ver cómo lees va a haber también niños en cuarto básico que lean a nivel del cero los tenemos que apoyar o los vamos a castigar y los vamos a decir a fin de año a la mamá no, él tiene que repetir no aprendió a mí todos los años me llaman de los medios de comunicación la televisión o la radio o los periódicos para decirme qué tienen que hacer unos padres cuando nos llaman para decirle que su hijo repite yo les digo lo primero que ningún padre se puede enterar a fin de año que su hijo va a repetir tiene que saber desde mucho antes que está teniendo dificultades y tener un plan de apoyo y después lo último que necesita un niño que no ha logrado los aprendizajes es que se lo repitan si no funcionó en esa versión hay que buscar otra digamos hacer un trabajo más fino y eso es un desafío si queremos dedicarnos a la educación si no siempre podemos dedicarnos a otra cosa centros de aprendizaje para el trabajo independiente estos centros se arman son juegos juegos de memorice para fortalecer la memoria de trabajo juegos de vocabulario de matemáticas de ciencias de arte nuevamente el arte se enseña no se no se supone que los niños dibujan de manera innata listado de nombres de profesores niños y niñas es un recurso tremendamente valioso los nombres de los niños los nombres de los niños son de los orígenes más variados culturalmente socialmente y por supuesto ofrecen una oportunidad riquísima desde el punto de vista de las letras por ejemplo un centro de aprendizaje típico es decirle a los niños vaya no sé cómo llaman los tiendas se llama un puntero esto para señalar en la sala de clase y seleccionen los nombres más largos y escriban cópianlos en una ficha los nombres más largos cuenten cuántas letras tienen los más cortos ¿quiénes? ¿cuántos son? ¿hay alguien que tenga ocho letras? ¿nueve letras? ¿hay otros que tienen solo tres? bueno los niños les entretiene mucho y practican estrategias fundamentales para la decodificación a través de ese juego bueno muy importante exposición de textos elaborados a través de la escritura interactiva los niños encuentran con textos hechos por ellos y me recuerdo un profesor que contaba decía cuando vienen visitas a la sala de clase yo elijo a algunos niños les digo muéstrenle a la visita a quienes nos visitan lo que hemos estado trabajando porque no hay cosas puestas desde el comienzo al año escolar hasta el final no va cambiando según lo que van produciendo entonces los niños se explicaban esto es de la historia de los pueblos indígenas chilenos entonces nosotros escribimos sobre el pueblo mapuche y luego preparamos una receta de comida mapuche en fin la historia del trabajo escolar está ahí los productos y los niños se pueden reconocer como sus autores procedimientos evaluativos esto es muy importante conocimiento al alfabeto ya les expliqué yo que como se puede evaluar pruebas de conciencia fonológica si nos da el tiempo se las voy a mostrar la prueba misma que yo tengo es fundamental evaluar la conciencia fonológica que la conciencia fonológica sigue es muy compleja fonológica es la conciencia de las palabras luego de las sílabas en castellano son muy importantes después de los fonemas pero las tareas de conciencia fonémica pueden ser muy fáciles como contar fonemas las rimas perdón son las más fáciles de todas encontrar rimas o sea correspondencias de sonidos finales y a continuación en el conteo de fonemas la segmentación fonémica o la unión si yo le digo a un niño f-o-c-a el niño tiene que ser capaz de reconocer cuántos sonidos y qué sonidos y decir ah dijiste foca no es fácil hacer eso mucho peor que si yo les digo mira yo te voy a decir una palabra nudo y ahora quiero que tú le agreyes una a al medio a cada palabra que yo te diga entonces vas a decir nu-a-do bueno yo te voy a decir hijo y el niño tiene que decir ia-ho bueno eso es lo más compleja de todas y eso los niños que leen son capaces de resolverla en cuarto tercero básico entonces no se trata de ser los locos de la conciencia fonémica pero saber que toda esta ejercitación ayuda a entender cómo es el lenguaje y por qué las lenguas alfabéticas en el caso de las lenguas alfabéticas ya vieron yo sé ustedes a Helen que habla muchísimas lenguas y lenguas muy distintas el japonés el chino las lenguas ideográficas no son así el árabe la lengua hebrea tampoco bueno las lenguas alfabéticas usan unos pocos signos para decir palabras infinitas entonces que los niños entiendan cómo se construye esto es fundamental velocidad precisión fluidez y comprensión lectora en dos niveles de complejidad por el curso entre primero y cuarto ¿qué es eso? ¿qué está diciendo esta señora? hay que trabajar y uno tiene que tener con libros es la mejor forma en realidad nosotros tenemos un método precioso que son para primero básico por ejemplo dos niveles primero A primero B segundo A segundo B el libro primero A es un libro muy sencillo en vocabulario en estructura de frases tiene solo una frase por página ¿qué se hace? se le pide al niño a mediados de primero léeme esto supone que ya vio o sea que él conoce este tipo de libros y son libros repetitivos por ejemplo hay uno que usamos que se llama ¿quieres jugar conmigo? Patricia ¿quieres encontrar a alguien para jugar? le pregunta al papá ¿quieres jugar conmigo? le pregunta a la mamá ¿quieres jugar conmigo? y el niño pronto se da cuenta que el texto es ¿quieres jugar conmigo? en cada página y que le contesta que no, que no hasta la última que un amigo le contesta que sí y están jugando entonces bueno eso está muy bien para un nivel lector esperado en mitad de primero bueno ¿qué se ve con el niño? en ese texto se ve a qué velocidad le con qué precisión acierta a hacer una correspondencia a la femajonema fluidez la frase sale a tropezones repite se equivoca o puede avanzar como si fuera lenguaje oral que eso es la escritura debiera sonar como lenguaje oral sensacional i y no está no sin Gracias.